Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu portón La, 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 es el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero trudez, trudez A mí si tú te vuelves, lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll, arrasa Una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa Que en el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu portón Amor toda la noche, bañados en sudor Tenemos la fortuna de perder el control Se oculta la luna, cuando sale sol Se pierde mi blusa y tu pantalón Suma la cama, resta la ropa Bésame rico, vuélveme loca Así, 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 así Sabes el cielo, hueles la gloria Dame la vida y la victoria Así, 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 así Si quiero hacértelo lento Lento, lento Tu cuerpo, lento Y ando así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento, muy lento Muy lento Para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu portón Hay emociones que no puedes controlar Siente que te vuelves loca W, Jennifer Lopez Oh, señores bienvenidos al otro nivel Hey, hey, hey Hey, hey, hey